¿Cómo se imprime un vinilo? Bueno, Rafael, contame ¿Cómo se imprime un vinilo? La básica Bueno, la básica, en este caso tenemos una prensa que era para los discos chicos como estos los discos simples que se llamaban antes esta es la única prensa que guardamos teníamos 10 prensas funcionando en un momento al mismo tiempo estaban prensando en la época, en la década del 60 y esto acá se pone la matriz que es como el negativo del disco esto en vez de surcos tiene montañas digamos con la música se pone una del lado A y el lado B se manda para adentro y la prensa esta es una prensa de 50 toneladas tipo waffle agarran la pasta y la pasta con un molde precalentado con vapor se va extendiendo y queda como un waffle y después viene un chorro de agua fría en el molde y sacás el disco entero ¿no? Esta es la pasta, digamos Esa es es policloruro de vinilo que por eso le dicen vinilo a los a los discos A los vinilos, claro porque era Y vos decías en los 60 teníamos 10 máquinas Sí, sí, como esta de la foto es una prensa de longplay de grandes longplay grandes y era toda una estructura que era permanente fabricando discos todo el tiempo Y en la época de oro digamos del vinilo ¿cuántos llevaban prensas por día? ¿qué capacidad tenía esta prensa? Y podían hacer 500 por día una cosa así digo, depende del ritmo si se ponían dos turnos o lo que sea ¿A qué le achacás el auge del vinilo? Bueno, el vinilo en teoría es 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 como es la música ¿no? Es analógico no hay ninguna conversión en todo el proceso de fabricación hasta que uno lo escucha en la casa ¿no? Entonces como que se está llegando a percibir que suena mejor que un disco compacto como aparentemente hay disco compacto quedó como un sonido un poco más frío ¿no? a lo digital este y pero digamos hay un revival sobre todo la gente joven digamos de que bueno descubrir el vinilo es toda una novedad digo Vamos al mini museo de Sondo donde tienen el lugar donde cortaban los discos y también tienen tocadiscos de todas las épocas Claro Vamos a estar me quiero detener en esos dos aparatos que son vitrolas yo les digo gramófono pero en verdad gramófono es otra cosa no bueno sí digo puede ser el gramófono es el sistema el modelo de estos equipos en vitrolas pero todo el mundo le dijo vitrolas que venían de la marca Victor Talking Machines que después fue la RCA esa que está con un perro mirando la bocina ¿no? y son equipos acústicos digamos es una púa que mueve un diafragma y después con una amplificación acústica que termina en la bocina se escucha ¿no? y este modelo es un modelo medianamente chico y ya después estos son tipo como para un baile tienen otro volumen porque la bocina es mucho más grande ¿no? esto es una cortadora de discos que digamos se parte de un disco que es virgen liso y bueno con las vibraciones propias de la música va haciendo el surco va avanzando la cabeza grabadora y por otro lado se va chupando la viruta que sale de hacer el surco del disco porque si no termina una galleta ahí enrollada ¿no? y esto lo hizo mi padre en 1938 esto es la campana de freno de un camión era como se podían hacer las cosas acá no había tanta libre importancia ni había tantas cosas hechas en el mundo ¿no? entonces se hacían se inventaban y bueno pues acá tenemos cubo utilizado para el baño de galvanoplastia donde a partir de los acetatos previamente plateados se obtenía finalmente la matriz de níquel claro a partir de esos acetatos cuando se cortaba el disco se hacía en estos baños electrolíticos se ponía el níquel de un lado y se por el electrólisis se iba depositando sobre el acetato y quedaba la matriz que después se usaba para imprimir los discos ¿no? y ahí me impresionó el tamaño de esos discos por ejemplo claro estos discos se usaban para se usaban mucho en radio para poner las tandas ¿no? ponían ahí largaron una tanda de lo que fuera de todos los comerciales grabados ¿no? los reclames como se decía antes este y bueno acá tenemos distintos modelos de vinil ¿y el más chiquito es ese? sí no estos que se usó ah mirá esto la inventó Edison para para las muñecas parlantes que se ponía eso y decía mamá o mami en inglés adentro de las muñecas estaba el disco un pasadisco pero nada giraba una vuelta viste te calculás que no no decía mucho ¿no?